¡Ay, qué bonito es volver a las dos de la mañana! A las dos de la mañana, ¡ay, qué bonito es volar, ay, mamá! ¡Volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana! ¡En los brazos de tu hermana! ¡Más hasta quisiera llorar, ay, mamá! Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve más genta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. ¡Ay, dígame, 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 a ver cuántas criaturitas se han chupado ayer! ¡Ninguna, ninguna, ninguna no ve que ando en pretensiones de chuparme a usted! Ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Ahora sí, maldita bruja, ay, mamá, ahora le vas a chupar. A tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo, a ojalá le vas a chupar, ay, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más genta y me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. ¡Ay, dígame, 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 a ver cuántas criaturitas se han chupado ayer! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, ninguna no ve que ando en pretensiones de chuparme a usted! ¡Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado! ¡Ay, mamá, me espantó una mujer, ay, mamá, porque no quería creer que otros me había encontrado, y lo de arriba era mujer. Y lo de abajo pescado, ay, mamá, esconde tu cepa, esconde tu juana, que ahí anda la bruja, debajo de la cama, esconde tu cepa, esconde tu jova, que ahí anda la bruja, volando en su escoba. ¡Ay, dígame, 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 a ver cuántas criaturitas se han chupado ayer! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, ninguna no ve que ando en pretensiones de chuparme a usted! Bueno, fue mi versión de la bruja, que canta Lila Downs, que la cantan varios, que la cantaban varios y la cantan otros, o sea, es de esas canciones, digamos, tradicionales, folclóricas de México. No sé si sea de otro país, yo creo que es de México, pero es cuestión de investigar. Yo siempre pienso que eso no es tan importante, ¿no? Eso de que, de que, bueno, que a veces discuten los uruguayos y los argentinos, que Carlos Gardel, ¿de dónde es? Bueno, pues era del planeta Tierra, ¿no? O sea, como quien dice, ¿qué importa, no? Bueno, ¿qué importa si su nacionalidad? Yo creo que él mismo, con amor, les diría, bueno, pues es que yo soy hermano de todos, yo soy hermano de ustedes, y soy hermano también de ustedes, o sea, de un pueblo y del otro pueblo. Como diciendo, ¿por qué se van a pelear por mí, no? O por que quieran sentirse que yo soy de su nacionalidad. O sea, pues, ¿qué? O sea, eso no demuestra que, que unos son superiores y que los otros son inferiores, o nada de nada de eso. O sea, yo alguna vez escribí una crítica exactamente que decía, ¿cómo decía? Decía, ¿lo qué? No importa si es de la luna o de Marte, lo que importa es, ¿qué? Ay, qué tontería. Voy a tener que repetir este video nomás por eso. No importa la cuna, exacto. O sea, si es de la luna o si es de Marte, no importa la cuna, sino su arte. O sea, el arte es lo que importa, no importa si viene de un planeta o de otro, de un país o de otro. Bueno, espero que les haya gustado. Y oh, servido y hasta pronto.